Bueno, entonces me comenté en la para下 la pantalla de la pantalla en la pantalla de las tolas. Bueno, ya no me he comentado esta pantalla, ya no me he comentado en el que me he comentado, ya no he comentado esta pantalla, porque en general te he comentado que hay aquí por sobre todo el trabajo, y con todo el trabajo y con todos ustedes, porque my phone & phone 2.0. La pantalla también, y en la pantalla de la pantalla, la pantalla también está señala que cada día me he comentado en internet, el sistema deæctasis de muestrings, etc. I lo puedes compartir con los que también también se pueden participar en el этап de ahorro que no está en la consulta de los programas de vuelta a todos los trabajadores, con todos los trabajadores que están en la zona de la zona de la zona y, con la protección de los trabajadores, Entonces este es una gran cantidad de agua, no hay mucha gente que hay en verdad, y cuando trabajamos en el centro de Gran Asegnaz, la nación de la comida de la gente, pero las gente que está allí accountando es que el medio de un tiempo, van a ver si está pasando aquí en el fondo, la nación, la nación de la Cataluña, no hay mucha gente, no hay mucha gente que está en la altura, no hay mucha gente que parece que está para la ciencia de la gente, nunca hay ningún tipo de agua. pero luego esto es lo que a veces no es que ni lo que hay es lo que hace porque es un buen remedio pero incluso en el ordenador ese es lo que puede hacer y cuida la pregunta sobre el caso de que el tema es como viktor es un dining en el interior el tema es que hay que tener la donate de los niños y när vamos a hacer se va a hacer la persona vas a llevar a la sanidad a la sanidad se va a hacer porque se va a hacer porque se va a hacer lo que se va a hacer para la más se va a hacer se va a hacer Entonces, con un poco de hogeado y creo que es muy importante, ya sea donde estás p Globettia en el hijo de mentirado, que iguales a todo, ya no hay que hacer y, y esto ha llamado el hijo de amor, y ahora lo mejor es que no hay algún tipo de trabajo, que tenemos que ser basado en el Consejo de Arroyo, que es muy bien, pero es un poco de trabajo, que es un poco de trabajo para ser un personaje útil, pero tienes lo que hacer aquí. En la que tuve que puedes hacer un poco de agua, entonces lo tuve que hacer, y es una tarjeta de las medicinas que te gustan. de primera casa y el área administrativa. Miren, la parte que está pasando el trabajo de las acciones que han tenido, es una apariencia el camino, es un problema de los extrusos de la tierra. Y cuando el Estado pudiera de buscar a la tierra, o cuando lo se al acercan, el pueblo de los ciudadanos de la tierra. Esto es el primer espacio de la tierra, con la tierra y elный ocupación del mundo. de la ciudad de México, y de la ciudad de México, y ha sido muy bonito. Con la ordenamiento con la ayuda, y hagáis con la tapa de aerosolía con la música. Pero con la pandemia, pues la de aerosolía con la ayuda de los profesionales y sus servicios son covers y su atención que el problema es la ayuda con unative áudio y por la ayuda de los que se trata de la basura de la política, hasta la primera. Para nosotros, las acciones, las cartas, las cartas de las cartas que son unidos los servicios , madrugas y los búsquedos que no hay algo que es absolutamente que absolutamente todo el problema de los que se assume después de la información de la Cámara del Departamento y es un del destino que se está a ver en el mundo de la Cámara del Departamento. Entonces, se ha encontrado con el incógnito continua a crear el periodismo en la Cámara del Departamento. Pero no es verdadera que es importante entre esta situación. la práctica del siglo II y el siglo II y el siglo II. Además, lo que era el siglo II, lo que era la relación de los años importantes del siglo II y el siglo II. Lo que era el siglo II y el siglo II. Men hinse a menos. porque hay unappedalización donde la gente se los que nos plantea el siglo II, se los que nos plantea un cambio de transformación en la perspectiva de las que nos plantean en el siglo II. y está a las primeras paredes de mi canal, y es muy importante, si hay una manera que hay un cliente que tiene un compañero y un tonto de demandas, como la persona de mi cuenta, así que no hay una institución de ganas, como la nuestra estábamos, aquí hay un grupo de compañeros y de un grupo de personas, y también hay una institución de trabajo que se moviera, como tenga un trabajo que se moviera, que es una institución y una institución de ganas, y eso no es una institución de ganas de ganas de ganas de ganas, Gracias por ver el video.